Los fanáticos del anime y el cómic tuvieron una nueva oportunidad de poder disfrutar de un evento dedicado enteramente a su afición, el Anicom. Bueno, esta es la tercera edición del Anicom, es la primera del año 2018, vamos a seguir realizando más ediciones porque vemos que el público tiene una gran acogida con este evento y esperamos que vengan muchos más. En cada edición realizan talleres especializados para los seguidores de esta corriente tan fuerte entre los jóvenes. Para aprender a pintar armaduras y que te gustaría realizar tus propias espadas, tus propias armaduras, este taller es lo mejor, lo más recomendable. Hasta Chiclayo llegaron expositores desde otras ciudades. Claro, los stands vienen de Trujillo, vienen de Chimbote, pero también hay personas que vienen de Lima, vienen de Piura, hay cosplayers que vienen de otros lados, como por ejemplo de Trujillo o vienen algunos de Cajamarca para acá, porque lamentablemente somos de las pocas ciudades que explota esto a excepción de Lima, así que todos vienen acá y nos reunimos y hacemos un gran festival todos.